No te enojes, no te enojes. ¿Sabes qué? Puedes consultar en cualquier... Muy buena la mesa del fútbol. Ustedes también. No, le gustó el programa anterior. Muy buena la mesa del fútbol. ¿Quién es este? En realidad no sabemos bien. Chicos, los estoy escuchando, me encanta. Estoy muy divertida con ustedes. Tenía un día depre y cambié mi humor por ustedes. ¿Y a mí quién me lo cambia? ¡Arasco, mierda! Ahora suena un montón, que tenga un excelente comienzo. Vale, nos dice besos para todos. Acá, yo siempre me encuentro con mi ex. Nos miramos y es como que derretimos el suelo con las miradas. ¡Qué fuerte! ¿Sabes lo que pasa ahí? ¿Qué pasa? Te revive todo. Te agarra como un panigasi, viste, que te sube y te baja. ¡Ay! No terminé tan mal con todo. ¿Todo mal? Claro. Tengo más mensaje a ver. Uy, Coqui, pero si yo fuera tu ex y cantas ese tema del otro lado de la tarde, mientras tende la ropa, ¿sabes cómo pega un salto, no? Y tal vez tende la ropa, obviamente. Claro, hace parkour, hace parkour. ¿Qué parour? Falta. Por la tarde. Como la mona que una vez me lo crucé. Yo viví en una casa que había sido de la mona Jiménez. ¿En serio? Mami, te tengo la llave, ¿sabes cómo me meto? Por favor. Un besito, la mona. ¿Tenemos recomendación, Mavi, la cobara para ahora? Sí, claro. Podés consultar en cualquier lado, pero la mejor oportunidad para tener tu Citroën cero kilómetro está en AVEC. Te esperamos en Avenida Colón 4800, así que encontrar la alternativa ideal para vos. Cuotas congeladas por un año. Tu usado llave por llave, bonificaciones únicas. Te esperamos en Avenida Colón 4800. Y entre todas las novelas que tenemos para nuestra estrella de la radio, que es Coqui Ramírez, vamos a hacer entrar a la gente de redes sociales, que nos va a sacar una foto en vivo, chicos. Me sigue un chiste. Tenemos tanto en Avenida Colón 4800. No, estamos listos. ¿Qué hacemos? ¿Pondemos esto? ¿No lo escondrás? ¿A vos te gustan los jóvenes así? Porque a mí me encanta, Santi. Morochito y jojo. Morochito, ojo celeste. Santi estuvo haciendo dieta mucho tiempo. Y ahora me sonreí a través del libro y me salió. Guarda ese momento, por ejemplo, te besó Coqui Ramírez. Nunca te besó una mujer de esta calidad. A ver, vamos a ver. Negro, olor a pata. De esta cual. Santi. Ahí, ahí está. Ahí sabe. Va a hablar, Santi, vos. Ahí está, Coqui. Coqui. Habla. Habla, habla. Te dio un beso y es probable que cuando bajes. ¿Hiciste lo que te pidió la señora Ramírez? Está todo bien, está todo bien. Viste, porque... ¡Pare, mira los ojos que tiene verdes! ¿Cambiaste el recuadro de Farnet con Coqui? ¿Todo bien? ¿Los nombres todavía? Sí, sí, ya hicimos. Vamos a etiquetarse bien. Como una telebrita que fue a punto de ver este. Por supuesto. Sí, no, no, te echamos. Hablamos con Domingo y te echamos. Sí. Nosotros ahora, escúchame, estamos con Coqui. ¿Qué te haces? Es lo de la que... Mucha presión. Ya, en el vivo. Sí, sí, aparte... Sí, ahora Mavi y Demian no me los toquen. ¿Qué foto querés? ¿Y cómo querés la foto? ¿Sexy? No, me vine... Mira, te digo la verdad, no pude dormir por el Roxy, porque eso no... Te hice un trapo, te pusiste un trapo. Después estoy sudada, estuve en la piscina de mi madre. No te perfumaste bien. Por eso me puse mucho... Ojalá la foto tuviera perfume, porque realmente eso sí... Hoy no tengo una foto del primer video, chicos. Qué horror. No, bueno, ahí se está acomodando un poquito en el video. Claro. Bueno, él nos va a sacar la foto. Saca lo que quieran, mi amor. Nos va a sacar la foto. ¿Tenemos que posar? ¿Qué tenemos que hacer? Si quieren, sí. ¿Nos puede decir cómo, qué hacer? Dirigirlos un poco, porque no... Estamos ya bebidos. Bueno, yo me saco la foto. Mira, me voy a desnudar. Me voy a desnudar. Yo también me voy a sacar todo. Ay, no. No, me saco todo. Mira, mira, mira... Mira, mira, mira... Mira, mira...